El 23 de octubre, A.O.S. Seolhyun subió un vídeo en su personal de YouTube canal. Aquí, Seolhyun reveló un blog que documenta el día en que recibió su segunda dosis de la vacuna COVID-19. Tres horas después de recibir su vacuna, Seolhyun encendió la cámara para decirle a los espectadores, mi brazo está completamente rígido, así que es muy difícil levantarlo hasta aquí. Luego, después de cenar y prepararse para ir a la cama, Seolhyun reveló, no solo me duele el brazo, sino que también me duele el área de la axila. Incluso me duelen las costillas. No sé por qué pero me duele tanto que puedo. No puedo dormir. No puedo acostarme sobre mi lado derecho. Y cuando trato de acostarme sobre mi lado derecho y moverme aunque sea un poco, me duele. Así que no puedo dormir. Luego, Seolhyun actualizó a sus espectadores un día después y declaró que, afortunadamente, su dolor era soportable hasta cierto punto y les dijo a los espectadores, espero que cuando todos reciban su vacuna, sus efectos secundarios pasen bien. Mira el blog de vacunas de Seolhyun a continuación. Gracias.